El alcalde Alejandro Guala y el representante de la compañía, Rodrigo Loosli, suscribieron este lunes un convenio entre la Municipalidad de Coyhaique y Lipigás que permite efectuar descuentos significativos a un universo estimado de 6.000 personas. Se trata de una acción que favorecerá a personas de la tercera edad y con algún tipo de discapacidad las que deberán inscribirse en unos registros municipales y así optar a precios rebajados en los distintos cilindros que comercializa Lipigás. Donde queremos buscar, entregar este beneficio a alrededor de 6.000 personas, una buena cantidad de personas dentro de las cuales evidentemente estamos incorporando y focalizando la ayuda en los adultos mayores, en las personas con discapacidad y aquí aprovecho también de agradecer a la agrupación ASCOI que está haciendo la interpretación en lenguaje de señas y obviamente a las personas, a las familias más vulnerables. Con esto vamos ayudando a la economía del hogar a poder tener mejor calidad de vida sin duda y en ese aspecto queremos agradecer la disposición, en este caso de Lipigás, de poder continuar con este beneficio que ya es parte de una iniciativa que hemos llevado adelante como municipio y como Consejo Municipal. ¿Cómo funciona a grandes rasgos el funcionamiento de este convenio? Las personas deben pasar a inscribirse a la oficina de la municipalidad, luego inscrito en la oficina se le va a entregar uno de estos imanes. Estos imanes tienen un código. Luego la persona debe llamar a los números que salen acá y dar su código. Y al momento de entregar el código se le va a aplicar el descuento que también está acá tipificado según el formato que compren. Si es de 5, de 11, de 15 o de 45, tiene un descuento distinto. Pero además de este descuento la compañía también entregó 10 estufas de última generación a personas que requerían mejores condiciones de calefacción. Una de las favorecidas fue Ida Herrera, que en representación de su hija, beneficiaria de la estufa, agradeció el gesto de la empresa Lipigás. Si ella la recibe, la verdad es que es estupendo porque vamos a ayudar a descontaminar el Coyhai primero que nada y también el hecho de tener el beneficio de comprar más barato las cargas de gas. Así que la verdad es que estamos muy agradecidas de eso y contentas también con la estufa. Y al igual que ella, otros 9 adultos y adultas mayores se hicieron acreedores de este aparato, una muy buena iniciativa de esta compañía privada que refuerza así sus políticas de responsabilidad social empresarial.